...con falta de Pancho Hasen. Dos y uno, claro. Primeros puntos de Hernán Hasen en el partido. Se animó, penetró y ahora accede a un tiro libre. Algo que no hizo mucho a lo largo del torneo, solo buscó el tiro tercero. Exactamente, esta vez lo hizo. Anotó el doble, sacó la falta, por eso va a la línea con un tiro libre más. Antes penetró en línea de fondo y dio una asistencia. Ahora penetró de frente al canazo y convirtió en sus primeros puntos. Ahí va, con el adicional, Pancho Hasen anota uno más. El jugador de Estudiantes de Madrid, otro que debutó en ese sudamericano del 99 en Bahía Blanca. De los pocos aspectos positivos de la estadística. 14 de 15 en tiro libre para Argentina. Ahí está, con la pelota, Joaquín Gómez. En el poste alto, Paulo. Juega con Cipriano, quiere pasar entre varios. Abre para Gómez. Lutonda, lo cierran en el fondo de cancha. Otra vez Paulo, ataca el canazo. Juega con Cipriano, va de 3. ¡Uy, qué piedrazo que le salió! Ahí corre, la cancha se queira. Le abre Hasen, pide cola. Cruzan, el balón para Delfino. ¡Uy, un profundo! Le tiró un misil. Le tiró un bombazo. Ahí vi que Luis tenga brojo en la mano, ¿no? Porque de muy pocas piedras se le escapan. No, pero esa no se le escapó. Suerte que salgó la mano. Sí, sí. Y después, una fuerza tenía ese pase. Y Escola lo aplaude. Le dice bien, bien a Delfino. Le tiró un balinazo. Ahí está con la pelota Cipriano. Lo defiende Hasen. Pase de faja. Ahí se la roban. Se van. 3 contra 1, negocio. Llega Carlito arriba. ¡Ay, la deja! El doble. 2 y 1. Doble. Palió la conversión en carrera de Delfino. Sacó falta personal, dice el árbitro brasileño, Marco Fornier. Por eso tendrá que ir a la línea con un tiro libre. Más que buen pase por delante de la marca que metió de pique. Casi ofensivo, casi provocativo el pase que dio Hasen. Pero el resultado fue positivo. Cambió absolutamente en este cuarto el porcentaje de efectividad. Carlos Delfino lleva 8 de 12. Es decir, algo así como un 67%. Y son 21 los puntos que ya convirtió el jugador Santa Fecino. Recordemos que el goleador de Argentina en el partido, el Luis Escola, con 25 hasta ahora. Nuevamente ajustó las cosas en defensa, fundamentalmente Argentina, para poder correr. Vinieron fáciles bandejas, con doble y falta. Hasta hace un minuto era un partido clásico entre amigos. Estaban esperando todos el asado del final, Alejandro, ¿no? La falta de Delfino. Y este partido que va a terminar antes de lo que todos habíamos pensado. Justamente porque el trámite en este cuarto aquí se está llevando a que el final se acerque, se anticipe a nuestro partido. 5'30, justo quedan para el cierre del partido. Argentina gana fácil, 78-59. Ventaja máxima de 19 puntos. Ahí está, corriendo la cancha. Argentina, el gancho de Escola, arriba el doble. El doble para Argentina. Escola es capaz de tirarla hasta con las penas, ¿no? Se aclota que se le había quedado abajo. La recuperó, tiró igual. 27 puntos de 18 intentos, 11 conversiones para el capitán argentino. Insisto, suma 27, pero jugó 28 minutos para que Argentina llegue a esa instancia con tranquilidad. Y esa parte de esta historia realmente no me gusta. Escola es maravillosa para esto, ¿no? Escola juega con la misma intensidad contra el Dream Team que contra Angola. Y todo lo hace con la misma, con el mismo queso, cara. No, nada parece perturbarlo. Juega siempre igual y lleva, vos lo dijiste muy bien, 27 puntos, 6 rebotes y quiere más. Mira el marcador de que Argentina gana por 21, 80-59. Pero Escola, el capitán de la selección argentina, el que siempre quiere estar, siempre quiere más también. Hubo 28 minutos para salir. Dice Escola. 31 Carlos Delfino, lo que no es buen síntoma, que han engatido tanto de sus piezas más valiosas argentinas para estar tranquilos a 5 minutos del cierre del partido. Igualmente, te digo, Daniel, a ninguno de los dos, ni a Carlos ni a Luis, le gustaría estar sentado en el banco por más que se gane por 20 minutos. Reconocimos el carácter de ambos, ¿no? Pero no son interminables. No, no, eso está claro. Y en los partidos decisivos los necesitamos con más reserva. Esto tiene que ver con el análisis de qué pasa con el equipo, que necesita más del equipo argentino. Mira qué buena imagen esta del público argentino, del numeroso público argentino haciendo flamear ahí sus banderas. Veo la de Chivilcoy, la de Bahía Blanca, la de Chucumán, la de Tres Arroyos que se levantaban ahí, la de Santa Fe, la de Vera, Tierras Vallas o La Barría. Exactamente, bien también ahí la de Bahía Blanca, varias acompañando al equipo argentino aquí en la ciudad de Kayser. Y estamos en el Kadir Kayser Arena, el estadio que alberga el desarrollo del Grupo A. Y como ha sucedido en todas las transmisiones de la televisión pública, la pantalla de los mundiales y que sigue la selección argentina, al término del partido habrá notas en excesiva hacia todos los argentinos. Ahí está Gómez, revierte el balón con la pelota, Jerónimo quiere penetrarlo, cerraba bien Kayser que le tira manotazo, se resbala el africano, ya está viva esa pelota. Ahí está con el balón argentina del recupero. Tiene un saltamonte adentro la pelota esa, impresionante como hizo el... me parece que había caminado igual, ¿no? El amigo Jerónimo. Ahí está la imagen del jugador africano. Hay un cambio, ya empieza a mover todo el equipo, la salida de Almeida. El reingreso de Portes. Y aún mueve todo el equipo el técnico Luis Magaláez, el angoleño. Ahí está con la pelota. Sequeira, el pase para Escola, el tiro frontal, falla. Rebote para Gómez. Angola con el balón. Menos de cinco minutos para el cierre de este partido. Argentina va a mantener el invicto. Argentina va a seguir como líder en el grupo A. Ahí está Jerónimo jugando con Gómez. Amaga el pase. Cruza la pelota, intercepta bien Delfino. Y se va, se va solito y suelo. Cásen arriba, la volcó. Volcada de Pancho Cásen asegurando el balón. Ahí está Pancho Cásen. Ahí está la bandera de San Nicolás. Cinco puntos para él. Perfecto en cada lanzamiento convirtió. Cuatro asistencias y tres rebotes. Se merecía esa bandera que se volcaba a Pancho. Pero de hecho, un gran esfuerzo defensivo para recuperar ese balón y tener esa oportunidad en ataque. Ayer, frente a Australia, no jugó bien en la ofensiva, pero hizo un trabajo de defensa muy, muy bueno. Ahí está. Ataca el canasto. Leó Gutiérrez. Había falta sobre Gutiérrez. Que se da vuelta. Mira el árbitro. Ahí está Cásen. No está animado con el tiro. Ahí penetra. Rompe, descarga Gutiérrez. Sí, va de tres. Afuera. Uy, mirá cómo saltó el señor Tequeira. El que se la gana, se cola. Va con gancho. Arriba. ¡Dos y uno! Va del doble. Anotado por Escola que hasta el último segundo, que está en canto, va a seguir igual. Eso iba a decir, Daniel, Alejandro. Es increíble. Es como la pudiera haber dejado pasada. Y como ver a defensa. El tipo fue, le agarró, le golpeó al gol, le metió, le hicieron gol. Lo hicieron. Luis Escola es más que el capitán del equipo. Es el líder del equipo. Y eso es lo que le muestra en cada acción de juego. Con el ejemplo. Importantísimo fue anteriormente cuando tenía el rebote de Nano Sequeira para que después haya el segundo alternativo ofensivo. Ahí está subiendo el balón el jugador angoleño, Bonifacio. ¿Te dije cuánto tiene Escola? No, lo tiene. 30 años, 30 puntos. Ahí está, con el balón. Le entrega bien cortito. Funga a Bonifacio, pero hay falta personal de este hombre del chaqueño, Junior Sequeira. ¿Te dije quién es el máximo reboteero de Argentina? No. Luis Escola, con 8. Y se viene a la cancha Marcos Mata a la salida de Delfino para que por lo menos en los últimos 3 minutos y un poco más lo pueda descansar. Eso es uno, ya que tiene una gendarmería de la cancha, ¿no? Delfino jugó 34 minutos. 22 puntos para el gol. Anota, sí. De 3. Vale la conversión de este hombre, de Joaquín Gómez. Jugador más importante, el más valioso que ha tenido Angola en el último campeonato africano. El sexto consecutivo. Ahí está Gutiérrez. Seca hacia atrás y tira por encima de la marca. Uy, a nada. Se agarra, se pasa la mano por la cara. Gutiérrez, le pido disculpas, Pancho Cáceres, que estaba bien abierto sobre el lado derecho de la ofensiva y que había pedido la pelota para el lanzamiento de 3. Campeones sudamericanos juveniles en el año 96 en Loja, en Ecuador. Gutiérrez y Cáceres como compañeros. Y Escola también, los 3. Anota otra vez Gómez a distancia. 40%, 10 triples de 25 intentos para Angola. La pelota que se va hacia atrás. La asegura Kassen pasa de largo. Bunga. Ahí está Kassen Gutiérrez. Otra vez el jugador, el estilante de Madrid. Se levanta con el doble largo. Falla el reboche de Angola. Se desordenó Argentina en este último pasaje. Ahí está con el balón. Angola, un tiro forzado. Varios que cargan. Cachetea Gutiérrez. Corre, cola y se va. Se va contra el canasto. Llega arriba con Saolero. Doble, doble para Kola. Tremendo lo del capitán argentino llegando él. Siendo el hombre interno, nuevamente él es el que termina a esta altura del partido. Cuando faltan unos 54, es él el que termina una transición. Ahora lo van a sacar. Ahora va a entrar al partido. para que lo aplaudan. Ahí está con el balón. Gómez lo defiende Escola precisamente y le amaga por un lado por otro. Ganchito, qué bien que la hizo. Qué bien que la hizo Joaquín Gómez. La hizo bien ante Escola. Lo hizo pasar de largo al capitán argentino y ahora sí. Mira, se para el público. Se para para aplaudirlo Luis Escola. Brillante actuación. Magnífica actuación de Luis Escola que quedó a tres puntos. A tres nada más. Terminó con 32. 32. 35 es el récord de un jugador argentino en un campeonato mundial. Alberto De Simone en 1963 en el campeonato mundial de Brasil. Qué mala salida de Paolo Quintero. Qué preocupante que es en la profundidad de la de una festina argentina. Desconcentración ahí un poco de Paolo un poco de Sequeira un poco de Pancho Cacen un poco de Argentina. Ahí está Gómez siendo por línea final la falta personal y Juan Gutiérrez a la línea tendrá que ir. Decirle cómo va a Brasil. Está perdiendo por tres faltan 8.30 estuvo parado bastante el partido por un desperfecto en el tablero electrónico así que faltan ocho minutos para que termine este partido en que Brasil lo tiene apretado a Estados Unidos. 62.59 está ganando entonces Estados Unidos sobre Brasil. Joaquín Gómez que falla el primer lanzamiento. Acaba de empatar Brasil con un triple tremendo del 14 que no tiene Vieira. Marcos Vieira ahí está en la línea Joaquín Gómez va con el segundo ahora sí anota uno más uno más para el equipo angoleño Sequeira que corre la cancha se abre mata pide Paolo Quintero ya la tiene el entrerriano cuida la pelota aprovecha el bloqueo que le da mata quiere penetrar Paolo Quintero lo cierran en el fondo de cancha por eso revierten Sequeira que va por línea final pasado golazo golazo de Sequeira y apagó tirarla de frente la tiró pasada hizo una pirueta en el aire la conversión para Argentina La actitud de Sequeira con su limitación física pero con esa actitud que no tiene límite es la que queremos de Argentina es la que distingue Argentina y que hoy ha sido tan irregular El Pimo declaró después del primer partido que cuando todo el mundo sentió con la situación que había tenido nada más cierto ahí está Sequeira manejando la pelota últimos 35 segundos va a ganar Argentina va a mantener la punta en el grupo A del campeonato mundial se levanta Sequeira doble doble para Argentina otro reciente fijaje de obras sanitarias vino el Sequeira que viene de una gran temporada en Sionista de Paraná en la Liga Nacional ahí está queriendo ir en el uno contra uno Fortes tocaba en última instancia Paolo Quintero es la pelota que se pierde por la banda tiene que reponer Angola 15 minutos jugó de este partido Luis Sequeira tomó 5 tiros convirtió 3 de ellos tuvo 2 rebotes 2 rebotes de Luis Sequeira 3 asistencias para él 3 faltas personales un robo 6 puntos para Luis Sequeira la imagen acompaña como fondo del partido el aliento de los hinchas argentinos por lo que va a ser victoria del equipo nacional ahí está Juan Gutiérrez final 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 victoria argentina esta vez esta vez sin angustia sin dramatismo sin nervio ganó Argentina con comodidad por 21 le ganó Angola en el tercer partido del grupo A del campeonato mundial argentina se impuso al campeón africano 91 a 70 y sigue siendo el líder en el grupo clasificatorio que se disputa en Kaiseri aquí en Turquía en el campeonato mundial y que ustedes están siguiendo a través de la televisión pública en todo el país a través de canal 7 de la televisión en el campeonato mundial 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 Gracias. 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 y defender como lo hicimos en lo último. Recién en el último momento del partido volvió a ser Argentina. Volvió a parecerse al equipo que es y que tiene que ser en un Mundial. Luis, es tu debut en el Mundial y fuiste un ejemplo de entrega, de seriedad. Peleaste hasta los rebotes hoy. Bueno, gracias, sí. La verdad, a veces confío mucho en mi pierna, capaz. Entonces, cuando me puede quedar alguna que no están, esta vez te dando vueltas, ya que juegan arriba del aro, trato de meterme y tratar de cachetearlo o algo. Hoy, por suerte, pudimos defender duro, como te dije, que es lo más importante y sacar una diferencia para el final. Llega un día de descanso, una recuperación para Fabricio Berto. La sonrisa de Luis Equeira tiene que ver con lo que jugó y con la seña de sus compañeros que lo ven haciendo una nota en directo para toda la Argentina. Es Carlos Delfino que pregunta si hasta la vas a volcar. Esta experiencia es casi un sueño para vos. Sí, sí, pero como lo dije antes, lo voy a disfrutar mucho más. Lo voy a disfrutar mucho más cuando todo esto termine. Hoy lo disfruto de otra manera y fuera a la cancha, estando con los chicos, escuchándolo y dentro de la cancha, con la confianza que me dan, tengo que entrar y devolverle esa confianza, como te dije antes, jugando de la manera que me sale. Se te ve más tranquilo en la cancha que frente a todos los argentinos que te están viendo. El que se ponía celoso en esta nota es Carlos Delfino, que es el que habitualmente viene porque es el jugador del partido. Y en esta oportunidad, Carlos, te ligaste unos cuantos bifes, te llevaste unas marcas en las caras. Sí, me arruinaron la cara bonita. No, es que te van a arruinar. No te compares con el resto. Empecemos por ahí porque el partido en algunos momentos nos puso demasiado serios. Sí, sí, creo que más de lo que tendría que haber sido. Con todo el respeto que se puede tener por la gola. Creo que fue un partido que se complicó por un momento. Empezaron a meter tiros raros, llamémosle. Y bueno, nos obligaron a pisar el acelerador, por ahí a no descansar tanto como por ahí hubiésemos querido, no digo de no jugar, pero de jugar un poquito menos. Y creo que un rival recontra respetable, que se fuerza, jugó cada pelota como si fuera la última. Y bueno, se fue un partido que nos va a servir. Creo que nos sirve. Son siempre partidos que sirven a todo el equipo. Porque cuando te exigen, te sirve a los cinco de inicio, a los que están en cancha. Cuando sacás una diferencia en un torneo como este, a gente que no está jugando mucho, le sirve para ganar confianza también viniendo y teniendo minutos. Así que creo que sirvió para todos. Y bueno, bienvenido sea. Carlos, vos mencionabas como error el tomar tiros equivocados. Y fue una parte del problema. Pero fundamentalmente el problema fue no asegurar en defensa la pelota que debían haberse asegurado para llegar con transiciones rápidas y con tiros mejor elegidos. Pareció en algunos momentos incluso que quedabas vos solo frente a ocho metros de cancha y dos rivales. Una situación que uno no prevé frente a un equipo como Angola. Sí, sí, sí. Situaciones raras. No premeditadas también. No, obviamente. Pero bueno, por eso digo que son juegos que sirven y bien está que se ven así. Lo que no habíamos hablado era de entrar con la mayor intensidad antes del juego. Que no hayan ninguna sorpresa. Pero son juegos que se ven así, que por ahí tenés rebotes extraños, que tenés tiros raros, que ya te escapan pelotas y un poco que seas una pelota de nieve. Por eso digo que bienvenido sea como se dio el juego, porque... en la fase preliminar. Y también el cierre frente a Serbia. ¿Es bueno o es malo que hayan jugado tanto Luis y vos? ¿No se desgastan o le suma juego al equipo? Depende de lo que querés. Yo creo que si le preguntás a Luis... ¿Quiere jugar siempre y todo el tiempo? Quieres jugar los 40.000 minutos que tengamos para jugar en el torneo. Y yo soy igual. Uno cuando juega quiere jugar. Gracias. 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 Gracias.